Tras un trabajo operativo y de investigación, la Policía Nacional en el Departamento de Córdoba ya logró establecer el eslabón delincuencial que mantiene azotado a varios municipios de la región ganadera, donde varias droguerías de la cadena Economía han sido tiroteadas en las últimas horas. A través de las diferentes actividades en el marco de Policía Judicial y desde las últimas 24 horas, por fuentes humanas, se han identificado diferentes alias, especialmente quienes llegaron a estos establecimientos de actividades económicas, en este caso de droguerías, la Economía. Estamos precisamente trabajando, como ustedes ven a mi espalda, en la identificación de estas siluetas con los alias y por eso, en el marco de este Consejo de Seguridad Departamental, se han ofrecido hasta 50 millones de pesos para poder lograr rápidamente y a través de operaciones conjuntas con la Fiscalía, con el GAULA Militar, nuestra Policía Nacional, lograr rápidamente en el transcurso de esta semana la captura de estos presuntos delincuentes. Este sujeto, quien llegó a tomar el mando de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo, tras la detención de alias Alejandra, opera en compañía de otros seis criminales, según precisó el comandante del organismo de seguridad. En el cartel de este grupo criminal, elaborado por la Policía Metropolitana de Montería, figuran también alias David, alias Chucho, alias Pedro, alias Miguel, alias Mocho y alias Serpa, quienes no solo estarían vinculados a las extorsiones, sino a otros delitos. Alias Naranjo es, ustedes tienen conocimiento especialmente de las últimas actividades de policía, donde fue capturado alias Alejandra, que era una de las cabecillas financieras de la subestructura Yepes Cantero, el departamento de Córdoba, quien había dado la orden especialmente frente a las acciones contra las empresas que tienen fines o trabajo con Afinia. Allí fue capturado alias Alejandra y este alias Naranjo es el reemplazo de la actividad criminal y delincuencial de este financiero de esta subestructura. Según el comandante Suárez, estos criminales están operando en los municipios de Montería, San Carlos, Cereté, San Pelayo y Ciénaga de Oro, municipios donde hay un trabajo amplio de inteligencia para establecer las identidades de estos sujetos y lograr sus paraderos para que enfrenten a la justicia. Como se sabe, ya son ocho municipios en el departamento de Córdoba donde han sido atacadas a disparos varias droguerías de la cadena de la economía. Afortunadamente, no se han presentado personas heridas, solo daños en las vidrerías de los establecimientos. ¡Gracias!